El acceso a esta misión de la Unión Europea... Nosotros dijimos hoy un dicho que hemos aprendido en nuestros días en el diálogo en México. Correr la regó. La regó. Porque hay un convenio firmado entre el Poder Electoral de Venezuela y la misión de observación de la Unión Europea. Y ese convenio está basado estrictamente en los estándares de las Naciones Unidas para observación electoral. Y el primer párrafo de todo convenio de observación electoral establece que no puede la misión de observación electoral inmiscuirse en los asuntos que le corresponden solamente a los habitantes de ese país. El árbitro electoral ni la Unión Europea es árbitro electoral de Venezuela. El árbitro electoral de Venezuela es el Consejo Nacional Electoral y así está taxativamente establecido en ese convenio. Si así viene, si es la intención que traen de violar el convenio que ellos mismos firmaron, mejor que no vengan. ¿Cuál es la perspectiva para la próxima? Con respecto a la negociación, ¿qué se espera para esta jornada? Eso va bien. ¿Pero bien, bien? Bien, bien. Bien, bien.